Bueno, la obra, la presencié, parte de ella, y por la que vi, muy sentida, pues, muy expresiva y todo lo que te dice, te hace pensar, pues, que el Señor Jesucristo sí existe, pues, y está en nosotros y, bueno, gracias a personas como ustedes que le dan la cabida de él dentro de uno, pues. Mira, yo primera vez que asisto a un tipo de evento de esta manera, al principio no iba a venir, de verdad que no iba a venir, pero bueno, dije, bueno, voy a tratar de ir porque, bueno, es para acompañar a mis amigos, la gente aquí de PDVSA, de verdad que me tocó en lo más profundo, de hecho, lo que sentí allí, no sé, nunca lo había sentido, o sea, me desahogué, lloré, de verdad que fue algo maravilloso.